Eh no mames, igual la arquitecta ya la viste wey No mames, era nomas Mamacita, mamu, chupo unos cupos Me trago la saliva, retaco, la lapida, poncho, Rebano, sumo, resto, multiplico, cero, palanca, el piso y un mamá a domicilio No mames, cabrón Ya póngase la trabajada, no me voy cojoneando Ya, ya no me voy Ey, voy Sin pena, nena, traes la crema Traes la crema Traes la crema A mi me vale drema toda la maldita sema Sin pena, nena, traes la crema A mi me vale drema toda la maldita sema A lo Juan Camaney, yo ando viviendome la de rey Quiero andar contigo aunque todos me tiren fe Que tu seas mi ley Que tu seas mi ley Quiero estar contigo todos los días A mi me vale drema toda la maldita sema A lo Juan Camaney, yo ando viviendome la de rey Quiero andar contigo aunque todos me tiren fe Que tu seas mi ley Que tu seas mi ley Quiero estar contigo todos los días A mi me vale drema toda la maldita sema Si un arco no le haces simón Soy huevón en el trabajo pobre como Don Ramón Pero de buen corazón te convengo Biscochito te mantengo con lo poquito que tengo Tengo la soga en el cuello a todos les debo y estoy en muro Tengo miles de ilusiones junto con un sueldo que ni me duro Tengo seguro y un futuro aseguro Pero si ganas de darte el corazón lo juro Yo se que no le gusta ser Un angelito de mujer Es un demonio al parecer Y yo me la quiero comer Sin reproches Espero que un día ya te moches Todo lo que tu te cargas Yo quiero traer de lonches y labia Si quieres te pongo mansión y coche Quisiera ser la luna para darte todas las noches A lo Juan Camane Ya ando viviéndome la de rey Quiero andar contigo aunque todos me tiren fe Que tu seas mi ley Que tu seas mi ley Quiero estar contigo todos los días en mi ley A lo Juan Camane Ya ando viviéndome la de rey Quiero andar contigo aunque todos me tiren fe Que tu seas mi ley Que tu seas mi ley Quiero estar contigo todos los días every day Tanta Carmilla y Chimuelo Va pa'l agua pa' del pueblo Netanyi pa' que las llevo De invitarla a todos a los depo Pues que pedo me las llevo Esa de negrasa de rojo Donde quiera me lajo Para quitarle el enojo No le despego el ojo Mija traigas unas frías Quisiera ser el sol para darte todo loco Todos los días Sigo es chiquitita De lujo la morrita Tendrá que amarrar la tripa Que no tengo efecto ahorita Así que a mi hija si se ripa Yo lo dudo Me la chingo y disimulo Manipulo tu ese culo Tu culo de tu Tu culo buena La morada esta que quema Y no se frena la nena Porque cuida mi cobrenas Sin pena nena Traes la crema A mi me vale drema Toda la maldita sema Volvimos a la cena Mami Con eso doble Majores El cuerpo me enferma Ni modo porque no me duerma Camané NCR Con el maniaco NCR Company NCR Team Yes The Beat Produce Duro Ya se la saben Ya se la saben